A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones sólo podían subir, se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. ¡Acabo de ganar 7.000 dólares! La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan sólo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. Comenzaba.